Hey, hi, I could use a story Mi barco no aparca hasta cuando seguirá Hey, ya no están los que antes me escuchaban Los que después de salir de la escuela me abrazaban Los que con muchas ansias al final me esperaban Esos que con su presencia, su amor lo confirmaban Somos felices una vez después solo lo fingimos Aunque soy feliz con el poco tiempo que tuvimos La mente intacta sin olvidar todo lo que hicimos Porque en recuerdo es como único tú y yo vivimos Perdiendo la luz que me alumbra Si esto no acaba estoy cavando ya mi propia tumba Me encuentro en un lugar donde el sol casi nunca alumbra Cansado de vivir una vida que se derrumba Mi vida está cambiando de mal para rara Ya no le pido adiós porque esta mierda no la para Y si la felicidad buscara Y no creo que la encontrara No creo No creo